Para Magazine Espectacular, te lo cuento ya, y Canal Tropical de Barranquilla. Felicidades primero que todo por ese triunfo, Rey Vallenato, de la canción inédita. La dinastía continúa. Sí, señor. Viva todavía. Un saludo muy especial para Magazine. Estamos vivos. Tenemos en la familia ya tres coronas. ¿Cuáles son? Mi papá ganó con una canción que se llama Valle del Par del Alma. Mi hermano de ahí me ganó con una canción que le hace al maestro de Andorilla que se llama Maestro de Maestros. Y hoy me toca el turno a mí con esta hermosa canción que se titula Sin Hace Una Rosa. Cuéntanos un poquito de ese sueño con tu papá. En la pandemia, tú sabes que la pandemia no fue fácil. Encerrados, confinados, muchas personas me decían, pero entrega tus canciones. ¿Por qué no das tus canciones? Uno trabajando, no tiene tiempo. Sin embargo, Dios permitió que soñara con mi papá. Y mi papá me dice, en ese sueño, tu momento va a llegar. Tranquilo, capullo, que esa flor va a nacer. Y yo ese sueño lo interpreté. Cogí la guitarra, hice la primera en trono. Bueno, disfruta de tu reinado. Te deseo lo mejor. Gracias. Y que Dios te bendiga. Me informó para Magazine Espectacular. Para Te Lo Cuento Ya. Y para Canal Tropical Ronald Iván por los otros.